Realmente pues es un alimento muy completo, es un estimulante del sistema nervioso central, en infusión que es como normalmente lo tomas, ya estamos acá también, ok, es antidepresivo, es astringente, diurético y por ese contenido que tiene de cafeína alivia inclusive el dolor de cabeza. Ha sido utilizado para aumentar la capacidad, para realizar ejercicio físico, para aguantar la fatiga, también se ha utilizado para la debilidad, ansiedad y mareos, es la base de las bebidas refrescantes que llevan su nombre, como Coca-Cola, Pepsi-Cola y otras, si bien hoy día estos refrescos pues ya se les añaden productos químicos que simulan el sabor pero no tienen realmente las propiedades de forma natural. Es de hecho difícil conseguir ahora esta planta en su estado natural, pero es probable que si te pones a buscar encuentres la manera de obtenerla y así obtener sus beneficios. Tenemos también la hierba mate, muy conocida en la zona de Argentina y Uruguay. La hierba mate proviene de un árbol que crece principalmente en zonas de Latinoamérica, en especial países como ya dije Argentina, inclusive Brasil, Paraguay. Su consumo es mediante infusiones. En el caso de la hierba mate, los principios activos se encuentran en las hojas, por lo que se realiza una cosecha en forma de poda que no perjudica al árbol. Sus propiedades terapéuticas y nutritivas no dependen de un solo principio activo, sino de todo el complejo. Amplias y rigurosas investigaciones científicas señalan que la hierba mate es muy buen antioxidante, diurético y laxante natural e inclusive, como ya lo estamos mencionando, dentro de este tema termogénico. Tenemos también la pimienta roja, esta normalmente la vas a consumir disuelta en algún guisado. Ya hace un tiempo que se realizó un estudio en los Estados Unidos, en el Instituto Politécnico de Oxford, donde se indica que la pimienta roja incrementa hasta en un 20% este metabolismo, lo acelera y tiene también la propiedad de ayudar a eliminar grasa de las arterias. Otro más, el jengibre, muy conocido. Este inclusive se lo puedes añadir a tu café cuando lo preparas molido en una cafetera y pues es una planta de la familia de las inciberáceas, cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal caracterizado por su aroma y sabor picante. Es estimulante del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. El jengibre mejora el flujo sanguíneo gracias a su efecto termogénico, aumentando así la temperatura del cuerpo y provocando vasodilatación. Es considerado además como un supresor natural del apetito y también es un antibiótico natural. Es por eso que dentro de la cocina japonesa es muy utilizado. Se pone rebanadas muy finas, el jengibre directo, rebanado de la raíz natural y contrarresta los efectos, es un bactericida que mata cualquier individuo extraño que pueda haber en el pescado cruz, justamente. Está también el té verde. Este ha tenido una... Ok. Se llama camellia sinensis. Y pues es un excelente termogénico complementario. Solamente resulta... No solamente resulta efectivo, sino que además este no afecta el sistema cardiovascular. Por eso muchas veces para personas que tienen ciertos problemas y se les ha quitado la cafeína, pues les recomiendan el té verde porque tiene otros elementos que pueden ayudar a mejorar el sistema cardiovascular. También tenemos la naranja amarga, que sería el último de los elementos de esta lista. Esta es como la que podemos conseguir en el sureste de México, que se utiliza para cocinar y darle sabor, por ejemplo, a la cochinita pibil. Es un platillo muy típico de esta zona y que tiene un sabor diferente. Es una naranja con menos jugo, con un sabor muy amargo y que realmente sirve como un gran condimento. Pues que tiene concentraciones muy altas de... Bueno, aquí hay algunos de los nombres. Vigarade, naranja andaluza, naranja cajera o naranja cachorreña. Y contiene una composición de aminas que logra estimular efectivamente los receptores adenérgicos de tipo beta 3. Así que, pues bueno, inclusive si podemos secar la piel de la naranja, molerla en polvo y añadirla como condimento, que porque en la piel es donde más se encuentran los elementos termogénicos de este original alimento. Y termino con este tema para comentarte que estamos haciendo un recital poético en el restaurante Panetela, que se encuentra en la colonia Torielo Guerra. Va a ser este sábado, sábado 12 de noviembre, a las 7 de la noche me parece. Estás cordialmente invitado, puedes ir, cenar delicioso y escucharnos en un recital de poesía, porque vamos a tratar de que sea original y divertido para ti. No nada más escuches la poesía, sino también escuches una historia interesante. Te invitamos, Aide Gómez y yo, te vamos a presentar nuestros últimos libros de poesía y te vamos a hacer pasar un rato muy agradable. Si quieres saber más datos acerca de esta presentación, entra a mi página, justamente donde estoy transmitiendo. Más abajo en la línea de tiempo vas a encontrar la invitación. Se llama Al calor de la poesía, con Aide Gómez y Marisa Ayer. Así que, pues te esperamos allí, terminamos este segmento personal porque ya llegó nuestro invitado y continuamos con el programa. No te vayas.